Creo que no hubo alguna gran expresión de amor o esto y aquello. Fue solo una relación dada por sentado. Se da por sentado que somos de suma importancia para ella. Así que nunca se nos ocurrió, o ella nos ama, ella cuida de nosotros. Estos pensamientos nunca surgieron. Es como, de eso es todo lo que se trata su vida. Ella, simplemente lo que importa en su vida es solo nosotros. Ella nos dio ese caparazón. Y creo que eso hizo una gran diferencia para todos nosotros en esos tiempos. Y como ya he dicho muchas veces, ella era, lo hacía todo con sus manos en la casa. Desde cocinar hasta bordar, coser cortinas y coser cosas, todo era su trabajo. Su firma estaba por toda la casa, sin decir una palabra, simplemente estaba en todas partes. Recuerdo cuando salíamos a otros lugares. Siempre cada funda de almohada, cada sábana, todo estaba bordado. ¿Sabes? ¿Algún bordado habría hecho? Si cuando salíamos a lugares afuera y, junto antes de dormir, si ella veía que la funda de almohada era solo una funda de almohada blanca. Ella decía, ¿cómo pueden los niños dormir con una funda de almohada vacía? Y en cinco minutos, ella ponía un pequeño loro. Recuerdo esos loros verdes muy bien. Porque mirando al maldito loro, sencillamente me quedaba dormido. Yo, esos loros están grabados en mi cabeza tan fuerte. O una pequeña flor de cinco pétalos, que solía ser, ya sabes esos, no sé qué, he olvidado todos esos nombres. Solía haber hilos Anchor, hilos de la marca Anchor, que solían venir así en un... Si los coces, digamos que es rosa en un lugar, en otro lugar será rojizo, ya sabes. Cuando lo coces, eso pasará. Estoy seguro de que incluso ahora esas cosas deben estar allí, pero no las he visto en mucho tiempo. Así que solo estoy mirando esa flor de cinco pétalos y simplemente quedándome dormido. Y es en gran parte rosa, tres pétalos son rosados, dos pétalos son ligeramente rojizos. Y mi mente solo está pensando, ¿por qué demonios es así? Porque, ¿sabes? Recuerdo estas cosas también. Estoy hablando de cuando tenía unos cuatro o cinco años de edad. Solo estoy pensando, ¿por qué es? Que esos dos pétalos juntos se han vuelto rojos y los otros tres se han vuelto rosa. He visto ese hilo y, ¿sabes? He hecho todo tipo de cosas. Cuando miro los patrones en el hilo, no debería estar tan cerca. Mi mente está... Así que, en todas estas pequeñas, pequeñas cosas, la cocina nos esclavizó. No importa donde fuéramos, incluso si nos llevaba a una boda o una fiesta o lo que sea, fingíamos comer allí y volvíamos a casa y comíamos bien. Porque no había reemplazo para su cocina. Era así. No sé. No era como una relación de amor muy activa. Simplemente estaba allí todo el tiempo. No se podía pensar en la vida sin ella. Eso es todo. Estaba sencillamente allí, todo el tiempo allí. Nunca dejaba de estar allí. Creo que, hoy en día, por razones económicas, las mujeres han optado por salir de sus hogares. No estoy comentando sobre eso. Pero para un niño... Cuando un niño llega a casa, nadie en casa abre su propia puerta y entra y come algo de comida fría y se sienta allí. Este es el destino de la mayoría de los niños occidentales. Y desafortunadamente, esto se está convirtiendo en el destino de la mayoría de los niños urbanos indios. Justo eso, cuando llegas a casa, ella toma tu mochila y... Y te pregunta qué pasó y ella... Quieres correr adentro con tus zapatos puestos y ella te quita los zapatos. Estas no son simples acciones. Estas son acciones que transforman la vida, ¿sabes? Estas son acciones que transforman verdaderamente la vida. Creo que... En muchos, muchos, muchos sentidos... La otra dimensión de lo que soy es diferente. Pero como persona a quien soy, creo que ella tuvo una enorme, enorme influencia en silencio, sin decir una palabra, sin enseñanza, sin... Hablar en forma condescendiente. Mi padre siempre trató de hablarme de forma condescendiente y decirme esto, esto, esto. Tienes que ser así, de lo contrario, tú volverás así. Nada de eso se quedó en mi cabeza. Pero ella, silenciosamente, sin decir una palabra al respecto, creo que me impactó enormemente, muy enormemente, diría. No, 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 no.